¿Qué camiseta más chula llevas, no? Ah, sí, una camiseta muy para, ya te digo yo. ¡Has dejado la etiqueta! Es verdad. Vaya despiste. Una más rica. Es lo único que hemos podido conseguir. ¿Alguien? 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 Ah, muchas gracias. ¿Alguien? 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 ¿Alguien más quiere? No, porque ya. Bueno. Bueno, está. Hay países subdesarrollados que lamentablemente sufren las malas consecuencias de la basura que consumen los países más desarrollados. Más de la mitad de la basura que consumen los países desarrollados es trasladada a través de mares, vientos, lluvias y tormentas a otros países. Todavía estamos a tiempo de cambiarlo. Y si lo cambiamos... ¡Y tú se puede alejar más!